Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de asaltorval en difícil de luchadores del futuro contra historiadores jugando con la rosa básica o con la rosa druida en Zombopolis. A ver. Luchadores del futuro. ¿Ester va a ser un luchador del futuro? ¿Va a ser una zorca, creo? Sí. Contra historiadores, a ver. Supongo que será este, vale. A ver qué tal, porque estas no son difíciles. Sí, veremos cómo se nos da esto. A mí me van a partir la cara, siendo la rosa. Y a mí, a mí. Voy a ponerme a la rosa básica, de momento. Nos van a partir la cara. Ah, un poco. Este mapa es jodidamente grande. Hay cinco en base. ¿Han tocado a la mazorca? Le han subido el cargador. Joder, si es que me han dado dos tiros y mira, estoy muerta ya, macho. Y no puedo hacer nada, ¿eh? ¿Por? Porque me parten la cara, nada más me ven. Ya, eso sí que es verdad. Ya, me he cerrado peligroso. Estaba intentando limpiar los de base, pero es que me hacen muchísimo daño con el fuego. Yo estoy intentando ayudar. ¿Dónde está la... aquí? Creo que Nenicris está utilizando el teletransporte. Yo no lo encuentro. Está en medio. Por nada. Le habrán subido el cargador todo lo que quieras, pero esto es una bestialidad lo que tiene decadencia de fuego, ¿eh? Una verdadera bestialidad. Tía, hay un puto girasol que está ahí plantado en vez de estar curándome, por favor. Si vosotros lo veis normal, que tengo un girasol a mi lado y en vez de estar curándome, esté plantado como una puta mierda en el suelo, enraizada. Todavía no he entendido cuál es el objetivo de hacer que el girasol lo cure. Y fíjate, tengo 65 de vida. Uno, bueno, 49, 45 de vida tengo ya. Madre mía. Es que mira dónde están los zombies, por favor. Hace tiempo que no juego con este licho, pero es que la cadencia es alucinante. Es que también me sacan a tomar por culo del teleport, ¿sabes? De la puerta del teleport. ¿Por qué me han dado una derrota por maceta? ¿Qué derrota por maceta? Si yo no he invocado nada, vamos a ver. Bien. Hay un robot orbital en algún sitio. Me encantaría. Me ha tirado un CPG, un zombie que estaba quieto, ¿sabes? Yo no he visto la animación. Voy a volver a ver el vídeo porque yo la animación del CPG no la he visto. Cada vez me saca más lejos del teleport. Ya paso de ir a la puerta del teleport, fíjate lo que te digo. Ven por culo al teleport. Un robot orbital en base. Mira, el girasol ahí plantado en medio de la calle, en vez de estar en base curando. Ahora se pone a revivir en la cara de los zombies y se va a morir. Madre mía. Otro CPG que me coma, que sí. Has muerto, has muerto. Pues nada, cada vez salgo más y más y más lejos. Ya no solo de la puerta del teleport, sino de la base. La próxima vez ya sacame directamente en las alcantarillas del principio, ¿sabes? Pero en la parte de atrás, que tenga que atravesarlas enteras. Ahí me ha sacado cerca de base. Chica, qué suerte. Madre mía. Ya se, Dios. A ver cómo sobrevivo yo aquí, o sea. Nenic Markano, cuéntelo. ¿Nenic Markano? Nenic Markano ni polla, ¿sabes? Es que los girasoles no sé qué mierda están haciendo. ¿Curar? No, ya te lo digo yo. Fíjate la puerta del teleport. O sea, yo salgo en la esquina derecha y el teleport está en el medio. Yo salgo en la esquina izquierda. Es que, tía, tienen un montón de científicos, ¿eh? Tienen un montón de científicos. 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 Claro, me debes desunar pavet, hombre. Venga, hombre, por favor. Sí, hombre. Este tío lleva aquí matando a todo el mundo desde que era pequeña. Hay que entrar a base conmigo. No estaría ni tan mal, ¿sabes? Me acaba de matar un Mr. Toasty. Es que no he visto ninguna planta dentro de la base. Venga, a ver si la cogemos. Pero es que... Venga, 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 venga. ¡Joder! Dios, ¿cuándo me he comido yo ese ZPG de espaldas? No sé, pero a mí me he tirado unos ZPGs también. Me he comido un ZPG de espaldas. El ZPG está apuntando para el otro lado. Sí que sí, que yo te he dicho antes que he visto uno que no he hecho la animación. Puede ser que no me haya fijado, ¿vale? No lo voy a negar. Pero yo no he visto que estuviera haciendo ninguna animación de tirar ZPG. Pero que me lo he comido de espaldas. Y estaba apuntando a otro. Y me lo he comido yo. No entiendo nada. A ver si sale el Kraken y agar la estatua. Que mola un montón verlo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está el Kraken? A punto de salir. He visto el tentáculo. Vamos, Kraken. Ahí está. ¡Ole! Se oye, se oye, se oye. ¡Oh, mola! ¡Uy, que me he caído en el agua! Ahí está, míalo. Vale. La estatua por mí dice. ¡Uh! Me tiro por abajo. Me han pasado lo mismo que a mí. Esta nada y menos irme al río putrefacto ese. Bueno, la verdad es que el tiempo es el que he perdido ahí de no coger base ni hacer nada. Nos va a pasar factura luego. Pero que no os reviváis. Todo el rato igual. Que muráis en paz, coño. De verdad, Marta, tienes que probar este bicho. Le han subido un montón la cadencia. Flipas ahora. Esta es la cadencia y no se la han tocado. ¿Que no se la han tocado? Y no lo disparaba tan rápido antes. Ese personaje dispara igual de rápido. Lo único que le ha hecho subirle el cargador. Me encanta. Siempre dispara igual de rápido. Yo lo noto más rápido ahora, no sé por qué. Porque ahora hay un montón de tiempo que no juego. También, eso también incluye. ¡Oh! Me han sacado al lado del teleport. No me lo puedo creer. ¿Dónde amanecido? No sé ni quién me está pegando. ¿Dónde está? En base, tío. Yo sin verlo. Quería revivir a la girasola para que entrara a base conmigo y me curara. Sí. Sí. Que te curara. Sí. Sí. Ya sé que es un buen chiste, tía. Pero había que intentarlo. Ya, ya. Madre mía, que te cure. Tintineo. Me está reviviendo Tintineo. No. Ya no me está reviviendo. Ha pasado a la mejor vida Tintineo. Joder, es que hay un robot ahí en la base también. Tienen un huevo de científicos, eh. Eso... Para nosotros es un problema. Porque nuestros girasoles no curan y sus científicos sí. Y reviven. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a empezar a invocar... Marrones. Es que hay siete ahí dentro, tía. Hay que hacer que los científicos hagan corrido fuera. Este, hay que hacer ya la de siempre. Como si la mayoría de su equipo son científicos... Hay que buscar un sitio donde atacarles y que hagan corrido ahí. Vale, creo que están saliendo. Están saliendo de mierda. Están saliendo nada. Lo mato uno aquí. Espera. Joder, es que ya están todos detrás de mí, ¿sabes? Mira, soy el perfecto perfectus este... Hasta el último pelo de la cabeza. Ya. Y ninguna de las plantas utiliza mi transporte, oye. Solamente lo estoy usando yo. Yo no sé cómo entrar ahí dentro, ¿eh? Yo lo estoy intentando, pero vamos. Yo lo estoy intentando, pero... Ahí estoy en base ahora mismo. Estoy entrando. Voy a un girasol en base y todo. Me lo he comido ahora y ve a mí. ¿Está muerta? Me está curando un girasol. Hostia. Eso es novedad. Eso es algo nuevo de DLC, ¿no? Los girasoles a veces no curaban. No, no. Ni ahora tampoco, pero a veces se les escapa. Madre mía. A veces sufren... Un infarto neuronal. Les hacen sinapsis la... Las pocas neuronas que tienen, ¿no? La espora. Ah, la espora. La espora le hace sinapsis. Claro, porque neuronas no tienen, no sé qué. Oye, oye, ¿por qué lanzas lapas? No se sé. A ver, ¿por qué vienes a...? Pero, ¿por qué vienes a joder a mi teleport? Hijo de tu madre. Vale, se están comidos por imbécil. Me alegro. O, ¿dónde está la puerta de mi teleport? No, puse. Creo que esta es la mejor partida que Chilin con mi puta vida. ¿Dónde está la puerta del teleport? En medio. Es que no sé dónde me deja, ¿sabes? Oye, tengo miedo con encontrarme a la luz. Ya la tengo aquí. Quiero ponerme a bailar. Perfecto, perfectus. Este me tienes hasta el... Hasta el perfectus me tienes, amigo. Me está curando. Sí, sí, están enfermas. Es el que se conoce el de mejesido tú, ¿no? No. Joder, pobre mazorco, tío. No tengo tanta mala suerte. Bueno, tengo, pero... Qué paniza la anda al pobre. Vamos a bailar un poco antes de irnos. Vamos, que nuestro equipo es muy retrasado. Apenas, a ver. Como para perder el tiempo aquí detrás. Apenas es retrasado. Joder, qué barbaridad. ¿Se puede ir por estas calles malignas? ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? Nada, estaba mirando a ver si se puede ir por estas calles malignas. A poner el transporte. Calles malignas. Es que esto está en una calle fuera, alejada de la mano de Dios, ¿sabes? El Dios plantal. ¿Para qué? Es que... Aquí Dave no llega. Madre mía. Si fuera aquí, en algún barrio por aquí, ya también viola cinco veces. Sí, sí, aquí, violación instantánea. Es como en los sims, que sales en me abres la puerta etepreño. Pues lo mismo, es violación instantánea nada más que bajas. Este ya está. Ya está. No encuentres más esos trastornos, por favor. Que luego me salen el canal. A ver, a ver, a ver. Pero es que abren, se abren la puerta. Eso es motivo. Es que van provocando, ¿no? Por para el técnico, si voy a pedir sal y me abren la puerta. O sea, para Esther, cuando juegan los sims, si va a casar un vecino y le abren la puerta, bueno, de una vecina, ¿vale? Vamos a decirlo bien. Si me ha casado una vecina y la vecina le abre la puerta, es que va provocando. Claro. Que regalo. Disculpa, tendré. No, pues te dejo en forma de cabra. Ya está. A ver, un reach sin salir. Gracias, amigo, por revivirme. ¿Por qué ha manejado uno a...? Te lo pago ahí con fertilizante. ¿Qué? Sí, con fertilizante. Ah, que había brotado un científico en mis pies. Y es el que me ha matado. Que tú revives zombies, ¿no? Se comentaba el otro día. Sí, 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 sí. Yo creo que te equivocaste, amo. Que no, que no. Que ha amanecido el all-star. No la planta que he estado yo reviviendo. Evolucionó la planta. Paten. Carnívora evoluciona en... All-star. Una evolución nueva de los... De las plantas. Hostia, que hostia. Pero que no os reviváis. Me ha palmao. Team Centurión me ha matado, tía. ¿El qué te ha matado? Team Centurión. Bien, bien, bien. Es que, joder, me he comido una cosa de esas de aturdir y me he quedado en 5 de vida. Tomas por culo tú y tu cañón. No te convierto en cabra porque falla a caprificar. Pero vamos. Estoy fallando todas las habilidades por su invadir, tío. Manquismo avanzado. No, es que me está rebotando con el... Manquismo avanzado. Que no, que me está rebotando. Por eso no le estoy dando, tía. No, manquismo avanzado. Que no es por manquismo, es porque está rebotando, coño. Por a manquismo no tendría problema en admitirlo. No, 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 no. Son todas fuera. Hola, científico fuera. A ver, ¿cómo lo has revivido si lo he matado? Cuidado. Lo estoy entreteniendo aquí yo a todos. No entretengas más. Vamos a que me atropelle el tren. Pero este robot sigue aquí, tío. O sea, vamos a ver, yo tengo una duda. Se supone que Rosa... es invulnerable cuando está en el enigma arcano yo estaba en el enigma arcano y el robot aturdidor me ha aturdido pero es invulnerable para ellos, no para ti osea ellos no sufren daño cuando yo estoy con el enigma arcano pero ellos si yo creo que eso es un bug la verdad lo de que te pueda aturdir el robot con el enigma arcano no creo que es porque por ejemplo el ingeniero no te pueda aturdir obviamente eres invulnerable invulnerable quiere decir que no puedes sufrir ningún tipo de daño ni defecto negativo ni aturdimientos, ni ralentizaciones, nada ni daño que viene el tren se están peleando si, si, había dos que estaban ahí decidiendo mi vida querían tu amor, tía a ver, estoy en base, chavales yo también seré muerto, no llévame donde, pues he muerto yo también ¿dónde estoy? no sé, no estoy te la has llevado eh es el que me ha matado es el que me ha matado ya estoy enraviladme hostia jajajaja te iba a decir está el tren no? te he visto muy decidida jajaja esperías a lo que hay después de la muerte jajajaja jajajjas como si entera curiosidad a ver que se siente a ver que de otra vez jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajaja jajajaja Bien, esto es lo que viene A ver Ah, que ya hay que ir para dentro La polma, no soy la polma Mata al capitán ahí que me ha bailado, tío Que sufra, así, así Está bonito, ya está Igual que aquí tampoco sé cómo defender Como zombies, en el momento en el que le quitas el escudo Que es súper fácil El tiempo se para Hostia, me ha peinado, ¿sabes? Es un milagro Madre mía, que me ha matado la nube de gas No me he chido en la nube de gas, ¿sabes? La nube mata a CERN Eh, está principiante La nube de gas es tu amiga Vale, escudo fuera No me revivas, calor dulce Vete a pegar al zombot No, pues como veis Mientras no tiene escudo El tiempo se para O sea, es muy fácil para las plantas Atacar al zombistein Y tener cuidado cuando ataquéis esto Porque el zombistein te ataca Vale Otra vez Creo que están todos los zombies por el lado Por lo que estoy yendo No te creas Hay muchos aquí No sé, las cabecitas se veían por aquí Me voy a acometerme en todas las nubes No, yo no estoy aquí Madre mía Aster me quedan disis de vida Ha matado Un arqueólogo, creo No, un dinosaurio de estos Esto es muy fácil Hacerlo como un bisante Porque llegas, tiras un frijol con sombre Y le quitas la mayor parte de la vida Supongo que la buena táctica Para defender aquí Sobre todo es Defender delante No dejar las plantas Pasar de esta zona Porque una vez consiguen llegar a la sala Es que para el bisante es muy fácil Y hasta incluso para la más cerca No, pero aquí una parte de mí va a entrar a la sala Porque... Vale Ya está Ya está Madre mía, madre mía Madre mía que me mato otra vez yo con la nube Uff, el zombies te me va a pegar No tiene nadie más a quien pegar que a mí No Pero cuida con los puños Porque te chapa también con ellos Tiene que quedar la parte de detrás, ¿no? Sí Y no os curéis Madre mía A la lava A morir Me queda muy poquito de vida Pero voy a entrar No, no voy a entrar Ha decidido que no entro Es que a ver, no puede ser que entres sola Estoy entrando No, ya lo sé Pero es que el equipo no entra Y es que con la tontería no nos va a dar tiempo, ¿eh? Haz lo que te digo Mira que esto es fácil de hacer Lo que pasa es que si no entras a donde tienes que entrar Pues... No sé el resto del equipo que está haciendo Tío, es que no he visto a nadie entrar ahí dentro Hay que destruirlo Le queda muy poquito Qué bueno No toma por culo ya, hombre Te has cuidado cuando me había estado Gracias Te estoy durmiendo este Sí, ese feliz ahí Yo creo que la mejor defensa de esto es defender delante Es como la mansión de Dave Porque una vez dentro Los zombies pueden entrar súper fácil Igual que como la mansión de Dave Y como lo del pepino táctico Como la calle principal En la calle principal O defendías el teletransporte O no había manera Y defendías fuera a todos los lados Que no entraran O era muy complicado Defender Aquí es lo mismo Defiendes fuera O al momento en que los guisantes Siguen a la sala Te van a reventar Pero bueno Voy a comprar un sobrecito Antes de acabar el vídeo A ver si me dan algo legendario Por favor Ni de coña Gafas de hincha de los zombies Bueno Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima